¿Qué tal compas? Pues a las 5.41 de la tarde aproximadamente se dio un sismo en el estado de Guerrero, cerca del puerto de Acapulco. Sin embargo, al ser de menos magnitud, pues no ameritó alerta sísmica, pero se sintió fuerte en el puerto de Acapulco. Dice aquí el sur periódico de Guerrero que el temblor se percibió de moderado a fuerte en el puerto, moderado en Coyuca de Benítez y Juan R. Escudero, ligero en Chilpancingo y Mochitlán. Fíjense nomás, dicen que se llegó a sentir hasta la ciudad de México y parte del estado de México. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a checar de cuánto fue de profundidad, porque esa es la situación. Fíjense en el registro sísmico de la Ciudad de México, vean, muy débil en la zona de Cláhuac, ya colindante con el Estado de México, en Nesa, en la zona centro, en los límites de la Cuauhtémoc y la GAM y en Azcapuzalco. Se llegó a sentir de muy débil, pero sí lo llegaron a percibir. Esa es la situación. Fue de cuatro kilómetros de profundidad. Vaya situación. Ahí lo dice el Servicio Sismológico Nacional sobre este sismo de una magnitud menor a cinco, pero con una profundidad casi superficial. Ese es el detalle. Fíjense, cada vez los sismos se van sintiendo menores, como si fueran fuertes, como si fueran de cinco, de seis. Aquí lo menciona Allen Max. El sismo con epicentro muy cercano a Acapulco, con un foco de nivel submarino somero de cuatro kilómetros de profundidad, consistiendo en un evento intraplaca de la placa de Norteamérica relacionado a transferencia de estrés por procesos de subducción. Sigue estresada esa placa, lo cual nos lleva a muchas preguntas, muchas interrogantes de por qué están pasando estas cosas y se sienten como si fueran mayores de cinco o hasta de seis de magnitud. La profundidad fue menor de cinco. Ha sido muy superficial. Estaríamos hablando de posibles pequeños daños. Les dejo esta información, el susto, sobre todo en el puerto de Acapulco, que sí es puente vacacional, pero sabemos que están en semáforo rojo y no creo que haya existido turismo, vamos a decirlo de esta manera. Los habitantes lo llegaron a sentir sobre todo en zonas cercanas a la costa. Ahí sí fue donde se percibió como si fuera de manera fuerte. Saludos, compas.